No había tripulación de cabina a bordo para preparar el aterrizaje. Cuando Sarah Rutherford, de 19 años, aterrizó en Bélgica, se convirtió en la mujer más joven de la historia en volar sola alrededor del mundo y la persona más joven en hacerlo en un ultraligero. De vuelta en casa, se da la bienvenida a una heroína. Estoy muy feliz de estar aquí. Ha sido un viaje loco de cinco meses e incluso este tramo fue bastante complicado. Toda la ruta fue un reto. La Vuelta al Mundo de Rutherford atravesó los cinco continentes y recorrió 52 kilómetros. Se financió mediante patrocinios y a menudo fue acogida por familias anfitrionas. Compartió los altibajos de su aventura en las redes. Tardó mucho más de lo previsto y hubo momentos de turbulencias. Mi visa rusa acaba de expirar y de momento no puedo entrar en ese país, lo cual es frustrante. Esto es Corea del Norte. No puedo acercarme demasiado porque no les gustan los aviones pequeños. Estoy feliz de estaría en tierra. Todo iba bien, pero de repente se formaron nubes y era difícil ver algo. Hubo un momento en que solo estaba a 600 pies del mar, bastante impresionante. Más allá de batir récords, Sara tenía una gran misión. En reuniones y charlas organizadas a lo largo de la ruta, trató de animar a otras niñas y mujeres a interesarse por la aviación, la ciencia y las tecnologías. Una misión que continuará una vez de vuelta en Bélgica. Cuando crecí no vi a muchas otras mujeres piloto, así que he tratado de mostrar un rostro amable y he recibido mensajes increíbles de niñas y de mujeres contándome que han comenzado a volar al ver lo que yo hago. ¿Crees que lograste tu misión? Sí, eso espero. Fue un encuentro emotivo para Beatriz, la madre de Sara, quien reconoce que hubo momentos de nerviosismo. Por supuesto, esto no está exento de riesgos. Batió un récord al fin y al cabo, pero tenía mucha confianza en las habilidades de Sara y su experiencia, y estuve todo el tiempo detrás de ella para dar la mayor seguridad posible. Apenas terminada la secundaria, Sara Rutherford quiere mantener los pies sobre la tierra y postularse para la universidad, pero espera que su doble récord mundial aliente a las niñas de todo el mundo a extender sus alas y volar también.